Apolo, quítate. A tu cama, quítate. Te voy a atropellar. Súbete. Hola mamás, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos de vuelta a Explotando Secciones de Comentarios por Contenido. No, pues este es un video distinto a los que usualmente hacemos cuando nos metemos a secciones de comentarios. Ya saben, porque usualmente cuando nos metemos a una sección de comentarios, es a mi misma sección de comentarios para que me digan Que digo, son tremendas humilladas. Cada vez que hago un video de leyendo comentarios de simios, tengo que ir al psicólogo después. Sin embargo, el otro día estábamos en stream y con el otro día me refiero ya, madres, ya hace como 3, 4 meses. Y descubrí lo que verdaderamente es la sección de comentarios más triste de todo YouTube. Esto no es un video de cringe, quiero que quede claro. Me voy a estar burlando, tal vez un poco. Pero no es una burla de jaja, perdedor. Es más como un, oh caracoles, que triste. Pito, siento que me van a funar por hacer este video. De hecho ya lo había grabado una vez y no grabé el audio. Pero no tengo ideas ahorita y tengo que pregrabar como 7 videos, así que ni modo. Me arriesgo a que me funen, no me importa. Bueno, pequeño contexto. Quizá en algún momento ya han visto estos grandes videos que existen en YouTube. Que son como de, como acercarte a hablar con una mujer. ¿Cómo hablarle a una chica que te gusta? ¿De qué hablar con una mujer? ¿Cómo hablar con las chicas? Verga, me siento como un ciberbully. Mira, Amanda, yo sinceramente soy la persona con menos juego en el mundo. Yo genuinamente no sé ligar, pero para que te pongas a buscar en internet cómo hablarle con una mujer, verdaderamente tienes que estar en la mierda, güey. Lo siento, paso uno para hablarle a una mujer. No busques tutoriales de cómo hablarle a una mujer. O sea, yo neta me quería burlar de estos videos, pero los estábamos viendo en el stream. Al chile están bien aburridos, güey. Sin embargo, si nos metemos a la sección de comentarios... Neta... No lo puedo describir. Tenemos que meternos ya directo a los comentarios. Yo viendo el video todo motivado y al día siguiente no hice nada. Pac-Man. ¿Por qué será que nuestro compa, el detective Pikachu que usa Pac-Man, no le habla a las mujeres? ¿Cuál será el factor que las repele? ¿Quién sabe? Razones por las que no tenemos novia o nunca hemos tenido novia. No salimos de casa a conocer personas, a socializar y demás. Muchas gracias por aclarar que a eso se sale de casa. Varias chicas que me gustan tienen novio. Un poco triste, está bien. No encontrar el espacio y la manera de hablar con ella. Ser muy tímido y no poder hablar con chicas. Y tienen mil cuatrocientos likes. Verga, güey. Es que neta... O sea, no lo digo en mal pedo, güey. Que les quede claro. Ya les di, yo también soy una espantavieja. Yo soy la espantavieja supremo, ¿no? Pero, verga, güey. O sea, tantito autorrespeto, bro. Por favor. Güey, esto está muy triste. Ni siquiera me pongo... Me siento mal, güey. Mira, aquí ya, seriamente, güey. Tip para que no estés viendo estos pinches videos apestosos. Las mujeres son seres humanos. Yo sé, es un concepto muy loco. ¿Quién lo diría? Es lo mismo que hablarle a un vato. O sea, ¿por qué no sería lo puto mismo, güey? Ya, ese es el único tip de sabiduría de acá. Su papel divorciado. Sigamos viendo la sección de comentarios. Es fácil decirlo, pero hacerlo es como consejir todas las gemas del infinito. Pac-Man. Creo que ya notaron un patrón del tipo de personas que comentan estos videos. Pero no sé, güey. O sea, yo no diría que es igual de difícil hablarle a una mujer que pelearte con Thanos. Thanos está bastante mamado. No sé, yo no soy un cabrón conflictivo. Yo preferiría hablarle a una morra que tenerme que pelear con el barbilla de escroto. Yo cuando veo a ella siempre me da nervios. Mientras que algunas veces hablo con ella, miro a otra parte. Reunamos con un like. A todos los que no tienen novia. Ey, ey, ¿quién más aquí tiene nervios? Like si tú también tienes nervios. Bueno, ese comentario es de hace tres años. Amigo, sinceramente espero que ya no estés viendo este tipo de videos. Rezo por ti. Te tendremos en nuestras plegarias. Like si tú lo vas a tener en tus plegarias. Antes era algo tímido. Pero vi esta clase de videos e hice un curso de oratoria. Y lo seguí paso a paso. Y hoy en día me siento más feliz y seguro de mí mismo. ¡Ánimo! Ok, no me voy a burlar de él porque él dice que le sirvió. Si él dice que le sirvió, yo le creo. Juan, yo te creo. En especial por la parte del curso de oratoria. Aunque sinceramente no sé qué te ayudaría menos a hablarle a una mujer un curso de oratoria o ver estos videos. O sea, digo, no entiendo por qué un curso de oratoria te ayudaría, ¿no? Oratoria no era de que para hablar en público. O sea, no es lo mismo pararte a dar un discurso. Hola compañeros, hoy les vengo a hablar de la importancia de rasurarse los huevos. Es que hay muchos discursos que empiezan así de que con una frase. El amor al derecho ajeno es la paz. Porfirio Díaz. Aquí el chiste es que no lo dijo Porfirio Díaz. Hola compañeros de clase, hoy les vengo a hablar de por qué deberías salir conmigo. Es más fácil aprender física cuántica. Esto es un momardo épico. Mujeres, ¿quién las entiende, no? Otro tip importante, ser precavido. Si vas a conversar con una chica y la ves sola, no te confíes. Podrías estar cerca su novio. Y si estás celoso, te podrías llevar una desagradable sorpresa y o salir lastimado. Sinceramente dudo que un güey que ve este tipo de videos logre provocar celos en cualquier persona. O sea, no sé güey, yo siento que llegas con la morra y te va a decir, ahorita enojo, gracias. En especial si te aventas los tips que suelen aventar aquí en estos videos. No me acuerdo en cuál fue, al chile me daba voy a buscarlo, pero uno de los tips que daban era, quédatele viendo a los ojos. No te le quedes viendo a los ojos a alguien que no conoces, eso es raro. Si a mí alguien se me queda viendo a los ojos, yo lo veo como un ataque. Yo me pongo en modo estilo, así, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, perro? Paso uno, te acercas, tres puntitos. Paso dos, esperas a que reaccione, tres puntitos. Paso tres, la miras, tres puntitos. Paso cuatro, pone una sonrisa. Paso cinco, le das un saludo, tres puntitos, con la mano, tres puntitos. Paso seis, diviértete. Güey, ¿qué? Paso siete, te vas en el mejor momento. Gracias Hatsune Miku por tu tutorial. Apuesto a que el güey del video original estaba mintiendo. Y por eso Hatsune Miku tuvo que darnos los verdaderos siete pasos para hablarle a una mujer. Solo que tengo un par de dudas. ¿Cómo que diviértete? ¿Cómo que te vas en el mejor momento? O sea, llegas, güey, y le dices, hey, qué pedo, ¿cómo estás? Mucho gusto, mi amor, Ricardo. Te vi desde allá y dije, hija de la minita. Gracias, este sí. Ahí te va mi Instagram. Te voltea el celular. Te paras y te vas a la grana. No te escucho. No te escucho. Adiós. Te va a causar curiosidad e interés de ella por ti. Gracias por venir a mi curso. Lo haría, pero siempre está pegada a su amiga. Aquí les voy a un pequeño secreto. No es que siempre esté pegada a su amiga. Es que se pega a su amiga cuando sabe que vienes. O sea, le dice, verga, ahí viene el pinche loquito ese que comparte memes de la grasa. No te separes de mí, por favor. Me va a querer hablar. Ahí está el verdadero secreto de las mujeres. Una disculpa por exponerlas, perdón. La clave es trabajar para ti. Por ejemplo, ir al gym o tener una pasión por algo como deporte, arte, etcétera. Tener muchos amigos y amigas. O sea, en este punto no tener en mente buscar novia. Porque si haces esto, tarde o temprano te llegará alguien que ame lo que haces o lo que eres. Miren, me tardé. ¿Qué tan abajo estamos, güey? Estamos como 20 comentarios abajo. Y finalmente, un comentario coherente, güey. O sea, aquí ya no me estoy burlando, güey. Esto es verdadero. No lo pude haber puesto mejor yo. Para los que estén aguitados porque he andado burlándome de ustedes a lo largo de este video. Ahí, tomen el tip de mi pana, Johansi. Este güey le sabe. Pero bueno, suficiente positividad. Sigamos buscando comentarios apestosos. Me crucé como 50 veces la mirada con la misma chica. Y nunca le he hablado por ser tímido en ciertas cosas. Así que, abre. Perdió 100 puntos. Pero ya esta semana, si veo que me pasa la mirada, le hablaré. Gracias. Sos el mejor. Carita triste. O sea, desconozco qué puntos te refieras que perdiste. Digo, yo no soy mujer. Pero a lo que yo sé, no es como que digan así. Lo vi y no me habló. 100 puntos menos. Güey, aparte se imaginan que lo haya estado viendo así como de... Pero con miedo. ¿Qué pedo con ese loquito que nada más me voltea a ver 500 veces? Y ya cruza la mirada y dice, joder. Contacto visual. Creo que le gusto. Le debería hablar. Oh, no, no le hablé. Perdí 100 puntos. Menos 100 puntos. Objetivo. Ser sociable. Obstáculo. Mi odio a la humanidad. Joder, Miguel. Qué malo te eres. Gracias por tu aportación aquí a este chat de Puro Virgen. Digo, yo también odio a la humanidad, ¿no? Tengo el pelo emo. Pero cuando dijimos que había que ponernos vulnerables era admitir como esto de like si no tienes novia. No decir, odio a la humanidad. Pero no. Prefieren irse con un marihuanero. O drogadicto. Pac-Man triste. Se acabó. Me han pillado. Ese es mi verdadero secreto. Por el que soy el Casanova más grande del mundo. Este pingüino acaba de terminar con toda mi credibilidad. Ya les puedo decir. Es verdad. Entre más cricoso te veas, más atractivo eres. Este es el verdadero video tutorial de cómo ser atractivo. Es la verdadera razón por la que hice este video. Las chicas. Los chicos son muy distraídos. Los pibes. Viendo el video. Gracias, pibe MBS, por tu aportación. Estoy de acuerdo. Las pibas y los pibes. Cuando las pibas y los pibes. El truco es hacerla reír hasta que se le olvide que eres feo. Pac-Man triste. Like si tú también eres feo. No puedo relacionarme, sinceramente. Nadie. En serio nadie. Los que nunca han tenido pareja. Esta información vale millones. ¿Cómo me mama cuando la gente pone formatos de memes en las secciones de comentarios? Es súper chistoso y épico. Nada más doloroso que decirle a tu crush que te gusta y que te diga. Gracias. Eso digo yo. Cuando alguien me dice que le gustó, le digo. Gracias. Estoy aprendiendo mucho de cómo mandar a la verga a la gente en esta sección de comentarios. Y vamos a terminar con el comentario menos incel que me encontré. Porque el hombre tiene que hacer todo. Pac-Man triste. No sé, pero esto definitivamente habla mucho acerca de la sociedad. Pero ve el lado bueno. Cuando te divorcies, tú vas a ser el que pide el divorcio. Pero bueno, yo creo que ya lo vamos a dejar aquí. Si les gustó esta pendejada, no olviden darle like y suscribirse. Como siempre. No olviden tomar agua. Si tienen algún tema al que quieren que hable, déjalo ahí en la cajita de los comentarios. Como siempre, ya saben que están todos mis links en la descripción. De mi parte es todo. Se me cuidan. No se droguen. No mueran. Y sobre todo... Paso 6. Diviértete. Es todo. Muchas gracias. Bye, bye. Bye. seguee. úsica Gracias por ver el video.